Atención, todo problema tiene solución, en la casa milagrosa del amor, regresamos al ser amado, ligado, dominado, sometido y comiendo en sus manos en 66 minutos, tiempo récord, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, todo problema tiene solución por difícil que sea, hay esperanza para ti, consúltanos hoy mismo. La... ¿Se me dice cuánto arrancamos? Ya hace rato. Corta. Las personas a diario se preguntan en la vida del ser humano, ¿por qué ocurren tantos acontecimientos catastróficos en la naturaleza? ¿Y por qué estos acontecimientos catastróficos en la naturaleza atacan a la raza humana y a la especie animal? ¿Por qué cuántas personas en el día, en la mañana, en la tarde, en la noche, que tienen enfermedades desconocidas y males postizos, que cualquier virus los toca y los mata? Los mandan a la cama, los mandan a la cama, los mandan a la cara, les mata a la célula, a las defensas. ¿Por qué nuestros antiguos, nuestros taitas, nuestros mamos, las personas con las que antes nosotros convivíamos, por qué con ellos no había esta clase de problemas? Se ha desobedecido a la naturaleza, la tabla de árboles, el asesinato y homicidio de animales que andan en vía de extinción. Y así no lo anden, todas aquellas personas que aplauden las ferias taurinas, son personas que andan bajo maldición, porque están acudiendo a un acto, a un acontecimiento maligno, perverso, aberrante, sádico y catastrófico. Por eso es que cuando hay porquerías y mentales, y usted no protege la naturaleza, y usted necesita de la naturaleza, algún día necesitará la naturaleza, la naturaleza se ensaña contra usted. Tenemos que cuidar nuestras especies, nuestros animales, porque ahí está el futuro, la salud de la vida, estamos a tiempo, estamos cerrando filas, estamos en el momento de no permitir más abuso contra los animales, de no permitir más disparar a nuestros leones, a nuestras aves, a nuestra fauna.